Hola, buenas tardes para todos. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar desde las 8 de la noche en División Noticias. Ante la posibilidad de que se confirme el paro bancario por 72 horas anunciado por la Asociación Bancaria, las entidades financieras cerraron hoy sus puertas y las volverán a abrir recién el miércoles de la próxima semana. Así que si tenías que hacer algún trámite o sacar plata de los cajeros, tenés que tomar todos los recaudos necesarios para evitar largas colas. Y también, por supuesto, vamos a hablar de esta gran espera que llega a su fin los fanáticos de Atlético, que viven un momento sumamente especial y único que no van a olvidar nunca. Mientras esperan el partido, están disfrutando de las playas y de todas las bondades que ofrece la lindísima Cartagena de Indias. Hoy, como se sabe, a partir de las 19.15 hora argentina, el estadio seguramente se va a colmar de hinchas de Atlético para alentar al club de sus amores. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.